¿Qué ha habido racita? ¿Cómo están señores? Yo soy Mimo al Japón y bienvenidos a el servidor del Tum Tum. Otro güey, otro. No, no es cierto raza. Bueno, este es un servidor que hemos creado, en el cual estamos construyendo libremente y aprovechando nuestro tiempo libre, y en el cual nos va a ayudar para hacer series y traerles varias cosas a ustedes, como series, etc. sin lag. Tal vez algunos capítulos de cosas con suscriptores, etc., y me acompañan conmigo, presentando primero a este hombre, al negrito Cucurumbé. Salude a la gente, por favor. Hola, ¿qué tal amigos youtuberos? Aquí su camarada. ¡Tum Tum! ¡Uhú! ¡Ah, la verga, güey! Todavía tengo activada esa madre, ya le cagué la casa al magashe, güey. No me dijo cómo me la quito, güey. Dale, hundo nomás, güey. ¡Ahí, hundo! ¿Y con qué? A ver. El barra, hundo. Ok, otra vez, ¿no? Ok. Y así es como se caga la casa del Coto. Hace mucho tiempo me invitó al server de gameplay mexicano, y también lo hice con su pirámide. Bueno, ahorita veo que es esa madre, güey. Y bueno, señores, y el otro que nos acompaña, aparte de la energía que acaba de mostrar el Tum Tum en su saludo, es el señor Alokar, el cual ustedes conocerán porque es hermano de cierto youtubero famoso. Disque. ¡Hola, qué tal! Los saluda Alokar. Así es, raza. Deja de seguir quitando esa mierda, güey. Güey, y acá también. Es que le piqué un chingo de veces, güey. ¡Uy, chucha! Ahí está, ¿no? Creo. ¡Pira! Ok, raza. Bueno, esta, señores, es la casa del O, Gran, O y Omnipotente Magasho. Como ustedes pueden ver, tiene dos dildos de agua, que es lo de él. Tiene los libros donde crea sus más sangrientos hechizos. Y tiene esta madre que es como que un asador para las carnes asadas, yo no veo forma de otra madre. Y vamos a ir a dar una vuelta por el servidor, señores, para que vean lo que sucede. Una vueltecita, una vuelta. Esta, esta es la rajada del final del mundo. Miren. Aquí se cae uno. Y te caes al final del mundo. ¡Uy, güey! ¡Uy, cómo se hizo esto, güey! Yo la hice. ¡Oh! Exactamente, sí, ¿cómo se murió el Ocar? Así. Y bueno, señores, aquí tenemos una pinche espada culera. ¡Eh, calmado, calmado! No, es la espada del... Que le hice el Cotomotrix en el video del Tuntún, señores. Si no lo vieron, pues ahí van a ver cómo se hizo esa espada. Magasho. Acá tenemos la casa chica del Magasho y la casa grande del Tuntún para ganarle al Magasho. Gracias. ¡Qué huevo! El muelle más largo, todo. Nada más todavía están peleándose las escrituras de quién es lo del medio, esa casilla del medio con la granja. Me lo dejaron. Me romparon todo el lado derecho. Y lo bueno, Raza, y ahorita para donde voltee, pues van a ver lo que hemos hecho. Así que les presento, señores, el Oh Huge Cock. ¿Cómo le habías dicho que se llamaba? El Cocktuber, ¿cómo? El Cocktubers. Erecto Tuber. El Erecto Tuber, Penetuber. Este, señores, es un monumento para todos los garrotes que son ustedes que nos ven. Les hemos decidido hacer su monumento. A huevo y escupiendo. Así es. Nada más que acá el Coto lo hizo como que con una enfermedad de transmisión sexual, porque aquí tiene como que herpes en la puntita. Parte de la magia del Magasho. Y luego acá. Tenemos un puentecito. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? El puente del Tum Tum, señores. El Magasho puso las luces. No, los puse yo, güey. Sí, él la puso. Ok, bueno. El Magasho del Tum Tum puso las luces. Y esta va a ser nuestra plataforma para construir un pequeño pueblo, etc. Bla, 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 bla. Y se van a preguntar, ¿es por qué no nos invitan? Bueno, señores, pregúntenle a Pegasus por qué no. No, no es cierto, Raza. Es que este servidor es estrictamente para series y cosas de YouTube. No hemos pensado sacar un servidor al aire porque es muy difícil. Ya lo intentaron. Lo intentó Pegasus y ahí sigue su servidor. Digo, si quieren meterse ahí son libres. Y es demasiado trabajo, la verdad. Para lograr un servidor en armonía. Y que todo funcione. Y esta, señores, es la casa del Alucard. En progreso. Mi casa. Así es. Primera vez que juega a Minecraft ya tiene casa, eh. Puta, otra vez me salió esa mamada, güey. Puta madre. Güey. Ahí está, güey, ahí está, ahí está. Mierda, ¿cómo me quito eso, güey? Y aquí, señores, estamos... Aquí salió Goku con la Kingidama. Y nos aventó el pinche castillo ese para arriba, señores. Es lo que estamos construyendo, un castillón. ¿Qué tal, eh? Aquí vive Koopa. Aquí vive Koopa. Aquí vamos a venir a rescatar a la princesa... La princesa Tuntum. O no, chiqui. Eh, yo voy a hacer magia, güey, ven. ¿Vas a hacer magia? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy. A ver, Duntum, te veo, te veo. Espera, eh. Señores, aquí hay una puerta invisible. Aquí. ¿Qué? Ahorita vengo. Güey. Ay, güey, güey. ¿Dónde estás? No mames, abuelo. ¿Dónde está la puerta? Aquí está, güey. Contraviesale. No mames. No, me está tropeando este güey. ¿No la mires, güey? Ahí está la puerta. Ahora, travesala tú, güey. Ahí está la puerta, ¿no? Ahí está, güey. ¿Dónde? No mames. No puedes, güey. Ya pasé. Mentirosos, ¿no? Esta puerta. Ándale esa, güey. Oh, está chingando esta puerta. De la luz que no puede. Oh, ya la vi. Oh, ya la vi, ya la vi. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y como por arte de magia, señores, vámonos a la punta de la espada. Oh, magasho. Oh, magasho. Dice que está muy lejos, espérate. Pich, espada está re lejos, güey. A la punta. Ok, ya. Aquí estoy, en la punta de la leche que aventó el pene. Oh, magasho. Bueno, y la idea también, señores, pues, es que aquí este server lo necesitamos. Lo, básicamente, se está rentando para alojar mods y poder hacer series de mods en conjunto. Porque todavía no se hacen. Generalmente los que sacan series de mods son, este, individuales, ¿no? Es nada más de un güey. Pero acá la idea, ahora sí que sin albur, es sacárselas entre varios. A hui hui, a hui hui, a hui hui. Y yo creo que ya es todo, digo, el pene es lo de hoy. Algo que quieras agregar, carnal, que se me haya olvidado. Que vamos a hacer en este server. Pues, le vamos a traer unas sorpresitas ahí a todos. Así es, Razabar, muchas sorpresas, cosas emocionantes. Y si no hablo con muchas ganas, es que ya están aquí la una de la mañana y están durmiendo. ¿La una? Sí, güey. Y aquí ya están. ¿Acá somos las tres, sí o no? Así es. Yo tampoco puedo gritar, va a salir mi vieja y me va a pegar con la chancla. No, sí. Por eso Cotto ya se fue. Así es, por eso Cotto ya se fue. Aquí anda en el Ogran Magasho, pero la Ogran Magasha lo puso en su lugar. Y bueno, Razita, yo me despido. Nos vemos en otro capítulo. Saludos, Razabar. Adiós. Adiós, adiós.